¿Cómo saber quién te llama en privado? ¿Te ha pasado que te llaman en privado y te gustaría saber qué persona es? No te preocupes, aquí te enseño. Lo primero, ve como si vas a una llamada y presiona en el número. Y ahora donde dice número oculto, vas a copiar el nombre.